www.feyyaz.com ¿Me metiste la cara hasta el objeto? ¡Sí, mamá, me va a decir eso! ...el frutero a la altura que ustedes quieran si quieren un poquito más bajo de acá o más alto de acá, no importa lo giran siempre tratando de que el junco vaya quedando aplastadito ¿ves? lo hacen así al junquito para que vaya quedando aplastadito dan la vuelta vuelven a dar la vuelta, girarla siempre tratando de deshincharla un poquito que quede perfecto el sector grueso que quedó, lo vuelven a afinar también como hicieron con el otro ¿ven? lo van afinando lo pasan al contrario del otro bueno no se pongan nerviosos sí, sí, sí bueno, Jorge, lo voy a expulsar de la clase pará, pará no lo rompas, no lo rompas tranquilo, Jorge, no se pongan nerviosos apóyelo acá, Jorjito apóyelo acá, sí, más vale así lo pone parejo también y queda parejito, muy bien una vuelta dos vueltas lo que pasa, Jorge, es que usted está agarrando todo el junco que todavía no está muy mojado claro cuando no le sale apretado el junco para afinarlo, agarran la misma tijera o lo que tengan en la mano y lo van haciendo así ajá ¿ves? lo van afinando aplastando, mejor dicho yo digo afinar pero es aplastando sí, sí, sí ¿ves? de los dos lados entonces ahora a usted le queda más práctico usted ya lo tiene aplastado sí lo gira sí sostenga este que quedó acá con la mano ahí ajá le pega dos vueltas más a este sí ahora sostiene este con la mano después que lo eso y gira con este otro que le quedó al revés a la inversa ahí está ¿ves? le hacen el nudo marinero ¿vos sabés el nudo marinero? no bueno el nudo marinero es esto voy a poner así porque a ver ¿ves Jorge de ahí usted? ahora sí uno por arriba lo gira y en vez de lo pasa por abajo por entremedio entonces lo gira y ve así el valle es 30 sí, sí yo lo aprendí para el examen ¿no? aprendí para el examen ¿no? se rompió así ¿todo se cortó? no bueno bueno por ahí yo le voy a armar yo el nudo marinero para que no se rompan la cabeza después lo aprende ustedes tienen que controlar que siempre le queden todos los juncos iguales sosténgame un cachito acá la primera fase es trabajar con el junco doble para que se pueda acomodar el junco esto es así primero iniciamos con dos cuidado empezamos con dos ahí está siempre tienen que acordarse que coincidan los dos junquitos que coincidan los dos juncos porque si ustedes por ejemplo agarran este y agarran de esta punta le va a quedar mal entonces coincidan que siempre queden en la misma fortaleza exacto lo van pasando uno por abajo uno por abajo el otro por arriba uno por abajo el otro por arriba sucesivamente ve que a mí me quedó parejo bueno si no me queda parejo a mí en esto ¿de dos? de dos si ah buenísimo bueno ¿hasta ahí fueron entendiendo? sí más o menos bueno ahora quiero que cada uno haga eso yo lo voy haciendo aparte este pero yo lo voy haciendo ahora vamos a ver si entendieron realmente pero acuérdense que el junco siempre al principio es doble doble en todas las vueltas doble en todas las vueltas no va a salir una fuente o no va a salir la otra no te estoy diciendo que mi nieto lo va a hacer antes que yo yo también y bancarme las cargas de mi nieto bueno doble toma bueno ahí está y yo lo tengo que hacer ahora usted tiene que buscar usted levanta uno bueno y va pasándolo sobre los otros dos pero por abajo uno solo claro exacto es de a uno sucesivamente de a uno constantemente ay yo le mandaba los dos claro usted mandaba los dos sobre los otros dos y acá usted ya me estaba haciendo lío porque estaba añadiendo mal es dos sobre uno de allá ve 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 entiende ahí hace que la mesa es chica también bueno pero el corazón es grande exacto y la paciencia también la paciencia también la paciencia también no 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 hay ningún problema ahora este te quedo ¿cuál era? este que te quedo solo este bueno ahora lo entreteje y agarra este esto 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 así hasta que te quede coincida los dos ahí con ese otro emparejo ¿entendés? ahí tenés que añadir porque ya no tenés esperá porque este es muy finito ay perdón no importa ¿qué es lo que dije yo? el Jorge tranquilidad tranquilidad exacto tenemos que tratar de hacer todo tranquilo claro es como el prejunco tejido claro no pasa no pasa para abajo de este voy a estar toda la semana con esto pero voy a salir a mí nunca me decís negrita si camina me dice chica eso no soy yo a Mirta ¿qué más? pero ánima ¿qué le decís? es para mí y este es lo mismo ¿con quién habla Jerónimo? epa ¿quién habla? para preguntar si hay sal tanto escándalo pregúntale pregúntale aguante está queriendo la cosa arrancando ¿viste? usted acá por ejemplo bueno se pone nervioso porque estamos todos pero usted eso no tiene esto es lo de menos usted tiene que hacer de cuenta que está solo en su casa que no tiene a nadie alrededor con su nieto eso va a ser siempre hay alguien en la casa ¿no? no, no a veces está muy bueno porque está muy talento las primeras semillas de la huerta son estas la huerta que va a haber en la esquina totalmente acá hay que hacer la huerta así nomás claro también bueno acá lo pasó por debajo esto por debajo claro aparte le llevo todo firmado ah por eso le faltó uno ¿ves? que acá usted contó mal le faltó uno decía que tenía todo pero me faltó uno ¿qué pasó? bueno este como queda solo lo vamos para usted lo vamos a dejar solo bueno ¿entiende? para que no se rompa la cabeza pero vamos a hacer descuento no, no la cobramos igual sí, sí ¿qué tiene que ver si después cuando está cerrado eso no? es así este es así dáteme que siempre en el grupo siempre hay alguien hay una alumna que se destaca siempre ¿viste? algunos se destacan como puede tampoco no es como como un junco y lo voy a tejiendo sobre uno sí ahí está está mucho más fuerte pero es lindo Diego el mate Diego está lindo ay gracias lindo lindo este va a ser un guachito solo está bien es la firma es tuya esa claro es el italiano ese bueno tampoco te tenés mucha fe no ninguna claro porque si no se lo estoy explicando yo siempre pará 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 puede ser que ya está hecho este ahí hay un error que está a la vista así tiene que ver y hoy hablaba Mirta de Guille que quería aprender a hacer una cartera para colgar ¿viste? cuando venga van a la obra Guillermo ese quédalo ¿no? está quedando ¿esto? aparte vos fijate mirá la combinación ¿no? el funko más oscuro el funko más clarito es una base es un artista ese ¿qué te pasa? de acá va más grande mirá bueno acá estamos salvados no, dame otra piola vamos a dar piola y otra cosa para ahí para que agarramos el funko doblado como lo agarramos hoy está doblado tengo un problema soy zurdo pero otro zurdo me persiguen los zurdos bueno ingresá en dos juncos y ahora era uno por arriba otro por abajo uno por arriba y uno por abajo muy bien uy, te lo estoy dando en la cara no, no, no así nos corremos subjetivamente uno por arriba uno por debajo uno por arriba otro por abajo uno por arriba Gracias.